¿Qué es la Secretaría de Extensión? Sabiendo que las universidades tienen fundamentalmente tres patas que son las que sostienen todas las universidades, la docencia, la investigación y la extensión. Tienen que ver más con la extensión del estudiante o la integración del estudiante por ahí del que viene de afuera, que se integre con el de acá y también con la gente que está aquí, los estudiantes que pertenecen a la zona, también brindarles un área, un espacio donde ellos se puedan expresar, más allá de la carrera que puedan cursar o no. Por ahí hay chicos que tienen alguna actividad cultural como hobby afuera y lo bueno es que se pueda explotar también acá en la universidad y que la universidad sirva como herramienta para ello. En el caso de las actividades deportivas y culturales, que el estudiante se inserte, se integre un poco más a la universidad, que empiece a sentir la universidad de otra manera, no únicamente transite por las aulas sabiendo de qué es su actividad principal, pero lo importante es que realice otro tipo de actividades deportivas, culturales y de extensión, de manera tal que esta casa de altos estudios le brinde al estudiante un amplio, digamos, margen para que pueda realizar distintas tipos de actividades.